que te da la tranquilidad de una adecuada supervisión del proceso a cargo de profesionales. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Hacer la locución. Hoy tu vida puede empezar a mejorar. Venite a la nueva Comet. Nosotros te cuidamos. Corres, saltas, caminas, trotas. Y así como te cuidas, comes manzana, comes banana. Y así toda la semana. Arrimate a la nueva Comet. Estamos en 33. Y cuidamos de tu salud. De la cabeza a los pies. Ta buena, salamogida. Sumate al cambio. Venite a la nueva Comet. Libertas. Una organización por la libertad, la república y la democracia. Por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy Bueno, seguimos. Estamos con el doctor Álvaro Ronco. Siempre estamos con él hablando de salud en pandemia, de nutrición, buena nutrición. Y bueno, no sé si te estará escuchando César Vega, pero me dijo que te quería escuchar porque le interesan mucho esos planteos que él también está inquieto con el tema de que no alcanza solo con vacunarse, no alcanza con decir, bueno, hay que vacunarse. Y si tenés una población mal alimentada por un montón de cosas o con problemas de enfermedades que son inflamatorias y que muchas veces provienen de la toxicidad de los alimentos que estamos ingiriendo, hay un problema también a resolver ahí. Son temas complejos que a veces se manifiestan como una especie de eslabón final de una larga cadena, se manifiestan en enfermedades, habitualmente las enfermedades crónicas. En esta época y en este tiempo, las enfermedades crónicas pueden tener todavía un factor de desenlace, como puede ser una infección viral de peso, donde el componente es, bueno, de lo que veníamos justo previamente a tocar así, que es lo de un exceso de inflamación. A ver, a lo largo de los años de las vidas humanas, considerando hoy para lo que se puede alcanzar como expectativa de vida, más de 70 y más de 80 años, hay un tiempo que no tiene un punto exacto, porque también es variable dependiendo de varios factores externos y propios, pero hay un punto en el individuo adulto, uno podría decir, por ejemplo, después de los 40 o después de los 50 años, a partir del cual la producción, la capacidad de producción de sustancias antioxidantes, que son protectoras, va disminuyendo. Parte, uno podría decir, el envejecimiento no está claro si es el que lo condiciona o es consecuencia de él, pero que van los dos más o menos paralelos, van. El tema de los radicales libres. Sí, todo eso tiene que ver, justamente. En esto, a ver, los antioxidantes que nosotros producimos, casi todos, por decir así, son enzimas, son sustancias favorecedoras de ciertas reacciones. Hay unas conocidas más en el medio médico biológico, la catalasa, son nombres todos que terminan en asa. Sí, que si haces un nombre completo, parece que fuera el elenco de un cuadro italiano, ¿no? Ahí está. Entonces, esas sustancias, nosotros las producimos a la par de que tenemos elementos propios de oxidación. Nuestras usinas biológicas, que son las mitocondrias, estructuras que están adentro de las células, tienen la capacidad de metabolizar elementos de energía que les llegan para generar energía. Esa generación se hace por oxidación de componentes que le damos con los alimentos. Y bueno, se encargan de regular todo eso para que la producción de desechos no sea perjudicial para la propia salud de la célula. Claro. Entonces, puede haber un desbalance. Si hay un desbalance entre lo que es la oxidación que se genera, más la que pueda venir de afuera, y la producción de antioxidantes generada o también aportada, si hay un desbalance, estamos frente a lo que se llama estrés oxidativo. Uf. ¿Está? Y el estrés oxidativo implica que esos elementos de oxidación, los radicales libres, por ejemplo, que químicamente lo que hacen es, digamos, como están desbalanceados eléctricamente, se pegan a elementos nobles, como la membrana de una célula, y le quitan de esos elementos, electrones que van y que vienen, y se desmantela la integridad de una membrana celular, de una estructura biológica. Como que la desteje, la va como viendo. Sí. Entonces, ese daño tiene que ser reparado. Claro. Y ahí necesitamos parte de actividad inflamatoria, porque el sistema inmune recibe señales de que hay que reparar y pone en marcha cosas. Entonces, si nosotros con la edad vamos perdiendo la capacidad de producir antioxidantes que nos protegen de los daños, tenemos que tener un aumento de ese aporte. Si lo producimos menos, tiene que venir de afuera. Entonces, o lo incorporamos a través de una constante de alimentos potentes, que son habitualmente las plantas, vegetales, frutas, legumbres, o también lo podemos suplementar. No conviene pensar solo en suplementar, porque acá pastillitas milagrosas no corren. No hay. En todo caso se suma a lo de los alimentos. El omega 3 sería importante acá. De origen animal es algo que cumple con esas mismas condiciones. Y ahí tenemos buena carne, por ejemplo. Es rica en omega 3 la carne uruguaya. Sí, pero ¿qué pasa? No es en la misma forma como se acumula, como si la tienen los pescados o los animales marinos en general. Ahí está. La vaca puede comer toneladas de pasto, pero es un mamífero. Su producción de omega 3, no del precursor que come en el pasto, sino el que produce como mamífero, que es una producción insuficiente. Por eso no se destaca en eso. Nada como los animales marinos. Entonces, un país que tiene cientos de kilómetros de costa, vive de espaldas al mar, como alguien ha dicho hace décadas. Lo dijo el otro día el doctor Lapeire. Es increíble. Vivimos de espaldas al mar. Ahí está. Y a los ríos también. Sí, sí, sí. O sea que tenemos posibilidad de surtirnos de algo que nos permita otros balances, otros equilibrios. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ayudar a que, por la vía de la comunicación, como hacemos aquí, y otras personas que tienen responsabilidades y tendrían que ocuparse de esto, deberían hacer. Que, por supuesto, implica cambiar hábitos muchas veces. Sí, lo que es. Pero es dar a conocer cómo se puede estar saludable para entonces, con eso de mayor salud, alejar las enfermedades que tienen más impacto. Y ahí yo creo que habría que apostar. En las semillas están los planes curriculares. A los niños. Apostar ese capital humano. Porque al niño, vos le empezás a enseñar esto con mucha didáctica y le quedó para toda la vida. Es esa esponjita que absorbió todo. Y se le va a naturalizar el proceso de aprendizaje. Por eso, viste, que hasta bien se dice, ¿qué es lo mejor para estudiar idiomas? Que empiezan de chiquitos. Ah, claro. Porque es donde, yo al menos lo tengo en mi propia experiencia, se me naturalizaron tantas cosas que no te olvidás más de lo que la maestra te dijo, determinados conceptos, determinadas cosas. Y eso al niño le quedó. Hay tiempos de fijación. Claro. Eso que dejan es una impronta, una huella. Entonces acá nosotros tenemos que manejarnos con esa idea a futuro. Cuanto más temprano mejor, obviamente. Para cerrar, porque lamentablemente se no va. Sí, sí, sí. Pero todo este estrés oxidativo, ¿no? Estamos inflamados por todos lados. Lo voy a hacer bien gráfico, ¿no? Estamos mal. Una persona está mal. Está envejecido, tiene problemas de mucha oxidación, alguna enfermedad también, factores como decís están. Y además aparece ahí un enemigo que no se esperaba, que es como una especie de cardo. ¿Se acuerdan del cardo? Como esa bolita está llena de espina. Y imaginate que te meten una cantidad de cardos adentro del cuerpo. Porque es eso, el coronavirus, viste, que es como una bolita llena de espina para todo el agua. Como si fuera un cardo. Y eso se mete y también el tipo empieza a pinchar ahí e inflamar. Y pincha e inflama. Y son un montón. Sí. Entonces lo que tú decías, para hacerlo gráfico, ¿no? Hay una cascada inflamatoria impresionante que se suma a la que ya tiene la persona. Claro. El virus tan pequeño, la espícula, como penetra la membrana celular, produce un daño. Y eso ya genera una reacción inflamatoria. Después, por la espícula, va a pasar el ácido nucleico propio, que va a usar la maquinaria propia de la célula para reproducirse. Es otra historia. Pero ese elemento de mucha inflamación, si agarra un organismo que ya tiene inflamación de base, encuentra a los peores candidatos en cuanto a la evolución posterior. Esas son las personas que van a tener cuadros más severos y que tienen más chances de fallecer. Como lo harían en cualquier caso de cualquier evento agudo e inflamatorio. Exacto. Sabés que sería para hacer una cosa bien gráfica, ¿no? Esto corre por mi cuenta, una analogía. Y es como si te agarra en salud con un déficit fical, como nos agarró, tenés un déficit fical del 5, tanto por ciento, y tenés una tasa de desempleo enorme de células benignas, ¿no? De inmunidad, y te viene el factor exógeno de una pandemia, que es lo que pasa a nivel económico también, ¿no? Sería una cosa así. Entonces, tu economía de salud está bastante floja y a su vez se te agrega este fenómeno que también te aporta muchísima inflamación y, bueno, peligro de vida, como decís. Es tal cual. Es así. Es tal cual. Muchas gracias, Álvaro, por estar y hacer el esfuerzo de haber llegado a estudios y seguimos con este tema. En siete días estamos de nuevo junto a ti y a toda tu audiencia. Con más calma y volvemos al tema y con más distensión lo desarrollamos más. Será con mucho gusto. Nos vemos mañana, ¿eh? Nos vemos mañana, Maxi, a partir de las 10, de 10 a 12, porque hay un montón de temas para tratar con el diputado, con Robo Rodríguez, con Mou también. Y seguimos, vamos a seguir con este tema de la hegemonía cultural del neomarxismo y Foro de San Pablo. Así que mañana estate ahí, porque tenemos que saber en dónde estamos. Radio Nacional, 1130 AM. A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Buena Onda, Buena Onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena Onda, Buena Onda.